¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir una vida más plena, llena de significado y bienestar? Imagina despertar cada día con un propósito más profundo, cultivando la paz interior y descubriendo una sabiduría que transforma tus decisiones. En este vídeo te enseñaré la filosofía del entrenamiento triple, para alcanzar una vida más significativa y desbloquear el potencial de tu ser. El viaje hacia la iluminación es un sendero intrincado y desafiante que requiere dedicación y esfuerzo continuo. Este camino, conocido como el entrenamiento triple, se fundamenta en el desarrollo de la virtud moral, la meditación y la sabiduría. Estos tres pilares se entrelazan de manera armoniosa para guiar a aquellos que buscan la iluminación, hacia una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodea. El primer escalón en esta escalada es el cultivo de la virtud moral. Esta virtud se desglosa en tres niveles fundamentales, cada uno de los cuales constituye un paso esencial hacia la purificación del corazón y la mente. En el primer nivel, se nos insta en abstenernos de infligir daño a aquellos que no han cometido ninguna ofensa y que, en su esencia, desean la paz. Este acto de contención no sólo implica la ausencia de acciones perjudiciales, sino también el cultivo activo de la compasión y el respeto hacia todos los seres. Es un recordatorio de la interconexión de todas las formas de vida y la importancia de tratar a los demás con bondad, incluso en ausencia de provocación. En el segundo nivel de virtud moral, se nos llama a expresarnos con amabilidad y compasión hacia todos los seres sintientes. Este paso va más allá de la simple abstención de la violencia física, extendiéndose al ámbito de nuestras palabras y expresiones. La lengua, afilada como una espada, tiene el poder de infligir heridas profundas o de sanar corazones. En este nivel, la práctica consciente de la habla amable, se convierte en una herramienta poderosa para construir puentes entre las almas, fomentando la comprensión mutua y cultivando un entorno de armonía. El tercer nivel de virtud moral, es la abstención de tomar lo que no se ha dado. Este principio resalta la importancia de la honestidad y la integridad en todas nuestras interacciones. Nos recuerda que la verdadera prosperidad, no se encuentra en la acumulación egoísta, sino en la generosidad y la gratitud. Al renunciar a la tentación de la avaricia, nos liberamos de las cadenas de la posesión material, y abrimos nuestro corazón a la abundancia que surge de compartir con los demás. A medida que avanzamos en el camino de la virtud moral, nos damos cuenta de que cada nivel está intrínsecamente conectado con los demás. La abstención de dañar a otros conduce naturalmente a la práctica de la habla amable, y la renuncia a la toma egoísta, se entrelaza con ambas. Este tejido interconectado de virtudes, se convierte en el cimiento sólido sobre el cual construimos nuestra senda, hacia la iluminación. El segundo pilar en este viaje, es la meditación. Una práctica que nos invita a sumergirnos en la esencia misma de nuestra existencia. La meditación, no es simplemente un ejercicio de relajación, sino un medio para explorar las profundidades de nuestra mente, y conectar con la fuente de la conciencia. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin apego ni aversión, cultivando la capacidad de permanecer en el momento presente, con plena conciencia. En la meditación, nos sumergimos en la quietud interior, explorando los recovecos de nuestra mente con valentía y aceptación. A medida que la práctica se arraiga, nos volvemos más conscientes de las sutilezas de nuestras emociones y pensamientos, permitiéndonos liberarnos de patrones perjudiciales. La meditación nos ofrece la llave para desbloquear la prisión de la mente condicionada, y abrir la puerta, a una percepción más clara y compasiva. El tercer y último pilar en este viaje transformador, es la sabiduría. El faro que ilumina el camino hacia la comprensión más profunda. La sabiduría no es simplemente el fruto del intelecto, sino el resultado de la integración de la virtud moral y la meditación en la experiencia vivida. Al abrirnos a la virtud, purificamos nuestro corazón. Al sumergirnos en la meditación, clarificamos nuestra mente. Y a través de ambos, emergemos en la luz resplandeciente de la sabiduría. La sabiduría nos revela la naturaleza efímera de todas las cosas, y nos libera de las cadenas de la ignorancia. Con ella, comprendemos que el sufrimiento surge de la aferración y que la verdadera paz, proviene de soltar. La sabiduría nos guía hacia la apreciación profunda de la impermanencia, permitiéndonos abrazar cada momento con gratitud, y aceptación. En la intersección de la virtud moral, la meditación y la sabiduría, encontramos un terreno fértil para el florecimiento del ser. Este entrenamiento triple no es un camino fácil, requiere dedicación, paciencia, y un compromiso constante con el autoexamen. Sin embargo, a medida que avanzamos, descubrimos que cada paso en este viaje, nos acerca un poco más a la iluminación, despejando la niebla de la confusión, y revelando la luz innata que reside en lo más profundo de nuestro ser. El entrenamiento triple, es un mapa hacia la iluminación, una guía comprensiva que nos lleva desde la virtud moral, pasando por la meditación, hasta la culminación en la sabiduría. Cada paso es crucial, cada práctica se entrelaza con las demás, formando un tapiz enriquecido con la riqueza de la experiencia humana. En este viaje, descubrimos que la iluminación no es un destino distante, sino un proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Un viaje hacia la plenitud de la existencia. El entrenamiento triple, que abarca la virtud moral, la meditación y la sabiduría, es una filosofía que puede trascender los confines de la teoría, para convertirse en una guía práctica para la vida cotidiana. Aquí te presento un ejercicio práctico, que te permitirá incorporar estos principios en tu rutina diaria, fomentando así, el crecimiento personal, y la búsqueda de la iluminación. El siguiente ejercicio práctico, te ayudará a tener un día de conciencia triple. Así que presta mucha atención, para que puedas realizarlo de forma correcta. Comienza tu día con un enfoque consciente, en la virtud moral. Antes de salir de tu hogar, reflexiona sobre el primer nivel. Abstenerse de dañar a aquellos que no han cometido ninguna ofensa, y que buscan la paz. Mientras te preparas para el día, establece la intención de ser consciente de tus acciones y palabras, evitando causar daño innecesario. Paso 1. Práctica la gratitud. Antes de salir de casa, toma un momento para reflexionar sobre tres cosas por las que te sientes agradecido. Esto establecerá un tono positivo, y te recordará la abundancia que ya existe en tu vida. Paso 2. Habla con amabilidad. Durante la mañana, practica la amabilidad en tus interacciones. Ya sea con compañeros de trabajo, amigos o extraños, elige tus palabras con cuidado, y evita cualquier forma de comunicación que pueda herir. La amabilidad puede ser contagiosa, y transformar el ambiente que te rodea. Paso 3. Practica la generosidad espontánea. Busca oportunidades para ser generoso de manera espontánea. Puede ser tan simple como ofrecer ayuda a alguien que lo necesite, o compartir algo positivo con un colega. La generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también nutre tu propio corazón. A mediodía, toma un breve descanso para practicar la meditación. Esta pausa, te permitirá centrarte y recargar tu energía para el resto del día. La meditación, no tiene que ser complicada. Incluso unos minutos de atención plena, pueden marcar la diferencia. A continuación te enseñaré a meditar en tres sencillos pasos. Paso 1. Ejerce la respiración consciente. Encuentra un lugar tranquilo, y siéntate cómodamente. Paso 2. Cierra los ojos y presta atención a tu respiración. Concéntrate en inhalaciones y exhalaciones conscientes. Si tu mente divaga, simplemente vuelve suavemente a la respiración. Paso 2. Práctica el hábito de observar sin juzgar. Dedica unos minutos a observar tus pensamientos sin juzgar. Permítete ser testigo de tus pensamientos y emociones sin aferrarte a ellos ni rechazarlos. La práctica de la observación sin juicio, te ayudará a desarrollar una relación más saludable con tu mente. Paso 3. Agradecimiento en la meditación. Introduce la práctica de agradecimiento en tu meditación. Mientras te sumerges en la quietud, piensa en tres cosas por las que te sientes agradecido en ese momento. Esto cultivará un sentido de gratitud que perdurará a lo largo del día. Al final del día, dedica un tiempo para reflexionar sobre las experiencias y lecciones aprendidas. La sabiduría se construye a través de la reflexión consciente sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Repasa el día con una mirada crítica y objetiva. ¿Hubo momentos en los que pudiste haber aplicado mejor la virtud moral? ¿Cómo influyó la meditación en tu enfoque y respuesta a las situaciones? Identifica las lecciones aprendidas durante el día. Estas pueden ser pequeñas revelaciones sobre tu comportamiento, interacciones con los demás o momentos de crecimiento personal. La reflexión te permite extraer sabiduría de tus experiencias diarias. Antes de dormir, establece intenciones para el día siguiente. Considera cómo puedes aplicar el entrenamiento triple de manera más efectiva. Visualiza situaciones en las que puedas ejercer la virtud moral, practicar la meditación y aplicar la sabiduría en tus decisiones. Este ejercicio práctico te proporciona una estructura para incorporar el entrenamiento triple en tu vida cotidiana. Al hacerlo, te embarcarás en un viaje continuo hacia la iluminación, cultivando la virtud, la meditación y la sabiduría en cada paso del camino. Recuerda que la consistencia y la paciencia son clave en este viaje transformador.